Vamos con el Festival Comunitario Mostacho Fest 2024, vacaciones 2024, en paz, en armonía y en soberanía. Venezuela está en total tranquilidad, toda Venezuela está desbordada con su juventud, con sus festivales, con su plan vacacional comunitario 2024. Son los 24 estados del país que están activos con la Gran Misión Venezuela Joven, con el Ministerio del Deporte, con el Ministerio del Turismo, con el Ministerio del Ecosocialismo, todos en conjunto con este gran festival aquí en el municipio Libertador del Estado Carabobo, en compañía de su alcalde, en compañía de la directora del Estado de la Gran Misión Venezuela Joven, donde está uno de los regalos del presidente Nicolás Maduro Moros en este 2024, un ecoparque, que está hecho con material reciclado, un ecoparque que cuenta con canchas de voleibol y de fútbol, con material reciclado, un ecoparque que cuenta con una zona juventud para la Gran Misión Venezuela Joven, que tiene una zona gamer para todos esos jóvenes amantes de los videojuegos, pero que también tiene parques con madera reciclada para todos los niños y los niños de la patria, y también tiene áreas de bio saludable, no solo para los niños y las niñas, sino también para los abuelos y las abuelas de la patria. Estoy agradecido por este parque ecológico, realizado con material de provecho, esta cosa se puede hacer, deporte y jugar, y está apto para todas las edades. Gracias. Nos sentimos muy contentos con este regalo que le hace el presidente Nicolás Maduro a la juventud de Carabobo, especialmente a la juventud del municipio Libertador, por un espacio recuperado para la paz, para la armonía, para la convivencia, para el encuentro de la juventud, para la convivencia, para la recreación. El gobierno nacional en conjunto siempre va a estar cuidando a la juventud. Como lo ha dicho nuestro presidente, un parque para toda la familia, para disfrutar en familia, para disfrutar en conjunto y para seguir construyendo una Venezuela de paz, una Venezuela de amor y una Venezuela soberana.